Uy no, Luis, ve que si hay un charco para tu casa te vas a quedar aquí en la esquina. Dale, yo voy a agarrar la lancha. Vamos vía. Llega. Vamos vía. ¿A dónde? A donde mismo. Ya van tres videos de esta vaina. Vamos para J. José, Topía, Maracaibo. No hay nadie ahí. Exacto. Este, así que bueno, ya vamos. Gente, ¿cómo están? ¿Qué fue? ¿Todo bien? Hoy es el día tres. Día tres. Día tres. Con otra vez José Manuel. Dios mío, ¿ya hasta cuándo? Y Antonella, que esta es la nueva. Le estamos dando la bienvenida. Bienvenida a nuestro hogar. Bienvenida. No me suciera la mano ya y voy llegando. Bajo el, 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 ¿cómo se llama esto? El martillo, se bajó. Un, ¿cómo se llama esto? Opa, ya está. Le, ¿cómo se llama esto? Viene el mío, ¿cómo se llama esto? El, 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 el ojo, el, la... Tiene la mano. Y no te lo que se llama. Y no me suciera la mano. Y no te lo que se llama. Te lo que se llama. Opa, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!